buenos días buenas tardes depende como vean este vídeo señores seguimos remodelando apartamentos en esta ocasión quiero compartir un problema que tengo con este apartamento le quite el laminado resulta que el laminado te estaba pegado con glue y cuando removimos el laminado viejo este apartamento quedó con un mal olor huele bien feo 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 apega a ver ustedes que saben de construcción hay mucha gente experta en eso en ese tema que me recomiendan que puedo hacer para que no huela tan mal porque si está lo es laminado encima del club el mal olor va a quedar y ya va a ser imposible que quitarse que le puedo echar o poner para que no vuelva no